Algo parecido a lo de esta mañana, porque ¿se acuerdan ustedes cuando salió elegido Pedro Sánchez? ¿Lo que pasó? Yo solo recuerdo que todo el mundo decía hay que darle 100 días, vamos a recibirle con guante de seda, vamos a darle la bienvenida, la política está muy resuelta. Lo decía el PP, lo decía el PSOE, todos los partidos, Rosa Díez, hasta Izquierda Unida. ¿Y saben lo que han hecho con el nuevo ministro de Sanidad? Desde hace 15 minutos, porque es que no lleva una semana en el cargo. ¿Es el primer día que va al Congreso de los Diputados? Pues véanlo. Quiero que mis primeras palabras sean de condena y también para reafirmar el compromiso del gobierno, el compromiso del ministerio que yo ahora dirijo, para que la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres sea una absoluta prioridad. De verdad que yo lo que quiero es avanzar y trabajar con usted y buscar puntos de consenso. Es evidente que Rajoy no la ha llamado como experto, la ha llamado como verdugo para rematar las políticas encomendadas a mato en contra de las mujeres. Ha empezado muy mal. Frente a dos asesinatos, dos tuits, ¿le parece suficiente? Señor Alonso, en violencia de género no vale el postureo, no valen las condulencias, no valen los recortes, no valen las improvisaciones, no valen las falsas promesas, ya no les creemos. Queremos que para su gobierno tenga el mismo valor la vida de un hincha de fútbol que la vida de una mujer. Pues parece que va a ser difícil que yo pueda llegar a un punto de acuerdo con usted en nada. A mí no me ha dado tiempo en una semana de desmantelar los servicios sociales, ni de desmantelar las políticas del gobierno. Y creo que por tanto recibir esas críticas tan agrias es muy prematuro. Pero sí que nos va a dar tiempo de mejorar y de trabajar. Bueno, yo realmente, el asunto de la violencia contra la mujer me parece de una gravedad tan, es tan extremo lo que está pasando en España. Más de 50 mujeres asesinadas con este lunes negro que tuvimos. En fin, que hombre, que el Partido Socialista venga aquí frente a dos asesinatos, dos tuits, es que me parece, me parece que de verdad, me parece algo más que triste. Lo que es una vergüenza es que este asunto sea tema de debate y de controversia y de echárselo unos a otros. Pero vamos a ver, o sea, es que cuando gobernaba, es que hay que decir ya burradas, cuando gobernaba el Partido Socialista no se moría ninguna mujer. No la asesinaban, porque no se mueren, eh, las matan. No las asesinaban, no las asesinaban. Hombre, por favor, vamos a ver, este debería ser un tema como el tema del terrorismo, que debería ser de Estado, que debería ser de guardar las formas, de no echarse los muertos unos encima de otros. Sino de reunirse, de ver qué puede estar fallando de la ley, de los planes y ponerse de acuerdo para avanzar en este asunto. Hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que dice que 15 de las asesinadas este año las habían considerado de bajo riesgo. Pues vamos a atacar eso, pero no ataque usted al ministro diciendo que le encanta poco menos que las maten a las mujeres. No le ha dado tiempo a llegar a juicio cuando le había denunciado, pero bueno, ¿qué es esto? Me coincido con vosotras en que es un tema tan grave y lacerante que debería ser abordado políticamente en otros términos. Segundo, Carmen Montón se ha pasado de frenada 40 pueblos. Es decir, este señor ministro, Alfonso Alonso, acaba de llegar y hay que darle tiempo para que lleve y ejecute sus políticas. No me parece que sea de recibo recibirle con un verdugo de mujeres. Es decir, eso es un exabrupto que ni siquiera, aunque llevara un año como ministro, se debería decir semejante cosa. Porque estas cosas hay que tratarlas con mucha seriedad. Y yo creo que ahora lo que podremos comprobar en este tiempo que inicia Alfonso Alonso es si realmente está comprometido. Y desde luego, desde un punto de vista personal, no me cabe duda de que va a estar comprometido en la lucha contra el asesinato de mujeres, porque a mí no me gusta llamarlo violencia de género, sino contra el asesinato de mujeres, digámoslo claro. Y seguro que ejecuta políticas como, por ejemplo, el cambio, que ya se está trabajando, el cambio de los protocolos de calificación del riesgo de las posibles víctimas. Ahí es donde hay que encontrarse, donde hay que trabajar. El dedo en la llaga, donde hay que trabajar y donde hay que poner todos los recursos que sean necesarios, justicia, policía, en fin. Bueno, todos nos hemos quedado impresionados por las barbaridades que decía la diputada socialista. Carmen Montón, dices que no recordaba el nombre. Hay que recordar este nombre porque esta diputada digna de seguirla para ver qué barbaridades dice otros días. Y sobre todo, lo que hay que revisar ahora, luego yo lo voy a hacer, son las cifras de la llamada violencia de género en los últimos años. Y todo el mundo comprobará que en los años de gobierno de Zapatero las cifras de asesinatos de mujeres son muy parecidas a los años en que ha gobernado o está gobernando la derecha. Desgraciadamente, el que gobierne la derecha o el que gobierne la izquierda no está teniendo una incidencia específica en los asesinatos de mujeres. En otras palabras, ¿habría que llamar al Partido Socialista, a esta diputada, a los ministros que han sido del Partido Socialista, verdugos que van a rematar las políticas contra las mujeres? Es la expresión que ha utilizado contra el ministro Alonso. Increíble. Desafortunadísima. A mí me parece que, no lo sé, seguramente, porque ha pensado que con el cambio de titular en el ministerio iba a cambiar el trato, la imagen mediática, etcétera, etcétera. Y ha querido empezar con dureza, pero yo creo que se ha pasado, como decías, se han pasado tres, no, siete pueblos. La situación real de mujeres asesinadas, con más de 50 en lo que va de año, es que esas 15 hubo con calificación de riesgo bajo, nulo, de que hubiera violencia contra ellas. Toma violencia, asesinadas. Y luego ha habido mujeres que han retirado las denuncias, que se retira por miedo, normalmente. Otras que no denuncian. El 80% que no denuncian. Sí, pero entre las que han denunciado y han acudido a los tribunales, que es a mí lo que me parece, el 80% es gravísimo, no denuncian. Pero si ya dan el paso de superar el miedo, por cierto, el teléfono es el 016, no deja huella, si ya están dando el paso y que una de las asesinadas en los últimos días resulta que la asesinó su pareja o expareja el día antes de que se produjera el juicio rápido, para ver si tomaban medidas, cuando lo había pedido ocho meses antes. Y claro, esto es lo que está pasando en España, que venga la señora a montón con bromas de esta o con este ataque, me parece que ella sola se ha retratado. Ahora déjenme contarles un consejito.